Con el permiso de quien operaron a mi mujer Me la voy a llevar de regreso a la hacienda en este mismo momento Necesito que me entregue la pistola que usted se llevó de la casa de Macaria ¿Quién te dijo que la tenía yo? Abra los ojos lentamente Renata Y dígame que ve Este lunes